Si su casa o sus bienes personales resultaron afectados por las recientes tormentas e inundaciones, tenga cuidado al proveer sus datos personales. La actividad fraudulenta suele aumentar luego de un desastre. Los estafadores pueden intentar obtener dinero o pedirle su información personal para intentar robar su identidad. Recuerde que FEMA nunca pide dinero ni exige ningún tipo de pago. Pida siempre que le muestren una identificación. El personal de FEMA siempre llevará una placa de identificación oficial. Si recibe correos electrónicos sospechosos, llamadas telefónicas o incluso una visita sospechosa en su casa, asegúrese de denunciarlo a las autoridades locales. También puede llamar al 1-800-621-3362 para verificar que una llamada o visita de FEMA sea legítima. Para denunciar un presunto caso de fraude en desastre, llame a la línea directa contra el fraude al 1-866-720-5721. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!